hola mis amiguitas muy buenas para todas como les prometí que pues yo les hice la mascarilla anterior de la yema de huevo y pues no les dije acerca de la membrana de la cáscara de huevo o sea la telilla y pues es algo muy fácil es algo simple solamente es paciencia de dedicación es perseverancia entonces este pues ustedes saben que el huevo nos da muchas propiedades no sólo comerlo sino cuando no lo aplicamos y pues hay que aprovecharlo y no desperdiciarlo bueno les voy a decir lo que yo hago rápidamente lo que tienen que tener a la mano es como se dice un tarrito así como éste con tapita esto yo lo conseguí en la tienda del dólar para las personas que lo pueden conseguir y vienen tres tarritos y ahí pueden ustedes hacer sus cosas porque como tiene tapita es más fácil de conservar ya así se le hace más fácil como se dice para cuando vayan a preparar una mascarilla o cualquier tratamiento aparte pues tengo esta cucharita que lo que hago yo con esta es la medida que yo utilizo para hacerme mascarilla o para prepararla para otras cosas que más adelante les voy a decir en qué más yo uso la la arenilla o el polvito de la cáscara de huevo sea de las membranas en otro vídeo les voy a enseñar entonces esta cucharita yo la mantengo ahí cuando ya yo tengo el polvito y la tapó bueno aquí es donde yo voy a colocar las membranas y pues hay que esperar que se sequen bien como estas aquí yo ya las tengo en una bolsita cosa que cuando ustedes las vayan a empacar traten de hacerlo en una bolsita plástica para que se conserve bien en la nevera y cada vez que ustedes vayan a hacer un proceso sacan la cantidad necesaria o sea no tienen que sacarla toda o si ustedes quieren molerla la pueden vaciar en esta ollita o en esta coquita y así se les hace más fácil pero yo la tengo aquí porque como les digo yo hago es varios usos de ella entonces por eso la cargó así mire cómo queda la cascarita si aquí pueden mirar ustedes es como un papelito blanco o sea ya queda este ya lista para moler entonces voy a echarlo aquí porque éste no lo necesito para eso entonces así es como tienen que quedar las cáscaras si ustedes tienen varias cáscaras de huevo en este caso estoy utilizando una porque como yo tengo aquí y no hemos comido huevo o sea lo hacemos con moderación también solamente quise hacer esto para hacerle la demostración de cómo yo trabajo esto una vez que ustedes abren el huevo traten de que esté húmeda la telita o sea la membrana y no dejen que se seque porque una vez que se seca no va a salir de la cáscara o sea no la van a poder trabajar o manipular bien al removerla si dejan secar mucho la membrana en la misma cáscara de huevo entonces así como la tengo yo aquí que está ya facilita rápido de desmembrar es más es mucho más fácil de verdad haganlo así por eso les recuerdo no dejen que se seque se lo repito mami lindas amiguitas bellas no ven que se seque ahí mismo que lo abran instantáneamente traten de sacar las telitas para que puedan tenerlas así que se sequen así que pues ya regreso con ustedes para seguirles explicando ahora me tienen que disculpar la gatita porque pues ella chilla mucho y yo creo que aquí va a salir en el vídeo ella así no se vayan ya regreso con ustedes bueno amiguita mira aquí les voy a enseñar miren como yo les cascaré o la cáscara principal del huevo por eso mismo les digo entre más humedas de más fácil se va a hacer su remo como es hacer las removibles yo la puedo poner este platito una por una por eso les digo que esto es paciencia y pues si quieren verse ve ellas tienen hacer sus tratamientos naturales sin tantos compuestos tantos ingredientes mucho mejor muchas veces me dice la gente que si hay que lavar las cascaritas yo les digo que no que las así mismo con él como se dice con el líquido que queda del huevo así mismo la despegue ya o sea eso es una por una pueden hacer varios huevos pero como le digo en este caso le estoy haciendo rapidito para que el vídeo no se haga largo y así pueden hacerse la mascarilla que le mostré mire cómo salen de bien entonces éste está bastante mojadito a mí me encanta la verdad que pues que le digo es o sea yo tengo mucha paciencia para hacer estas cosas y pues por eso mismo son los resultados que mi cutis me da ya que pues aquí no se me despega mucho bueno aquí va una y pues no lo voy a hacer todo para que no se me haga como le digo el vídeo una eternidad y después ustedes no lo van a hacer mira aquí cómo está se dan cuenta que está fácil y está de remover vamos a sacarla perdón así mismo como se dice con el flujo que queda ese mismo se lo van a dejar que todo más eso se seca y ese es el ácido hialurónico que nos provee la membrana del huevo ya eso es todo como yo lo hago aquí hay una que está grande ustedes sentadita cuando estén viendo televisión usted lo pueden hacer con calma ya eso esto bueno de nuevo me salió solamente esto por eso le digo que tiene que ser varios huevos para que así ustedes puedan hacer la bolsita que les enseñe que así es como va a quedar ya una vez que se se que la echan ahí o si no la van a moler que ya mismo les voy a mostrar cómo queda bueno mamitas esto fue lo que yo empaque aquí en mi mole ahora y lo que hago es que la voy a tapar para molerla y se haga polvito para después envasarla en esta cacerolita es súper fácil es dedicación es paciencia y les repito no la laven no le quiten la propiedad más importante que es la babita el ácido hialurónico y todo natural así que ya venimos bueno mis amiguitas aquí les tengo ya molida la cascarita la verdad que vuelve más feíto pero bueno yo siempre digo que la belleza cuesta y cuando los olores son feos hay que soportarlos porque pues si nos va a dar beneficios y propiedades a la piel de buenos resultados hay que aguantárselos o taparse la nariz pero vale la pena por eso es que yo digo que cuando los productos los procesan y los hacen ya como se dice en empaque y todo que ver ya tienen como perfumes agregados o le agregan alcoholes cosas así para que disimule un poco el aroma y no se sienta pero pues yo creo que todas las cosas naturales son mejores y pues que se va a hacer los olorcito hay que apartarlos como las moscas pero si pueden comprar el ácido hialurónico ya procesado igual lo pueden hacer que también es bueno porque pues los especialistas en lo que es la los que los que procesan ingredientes y productos ellos saben lo que le ponen claro está y pues también lo pueden hacer natural que pues para las personas que no lo pueden comprar porque en verdad a veces el ácido salicílico perdón ácido hialurónico cuando lo venden es un poco caro y pues entonces a veces no se puede ya aquí mismo voy a empacar la cucharita esa cucharita la pueden conseguir en cualquier tiendita que venda en cosas de dulces y les sirve para eso miren ya la tengo aquí tapadita y la tengo lista para hacer otros procesos que más como les dije les voy a enseñar para preparar otras cosas y lo que sí les voy a decir amiguitas es que cada vez que ustedes recuerden se vayan a aplicar algo vayan a preparar algo primero asercioren se bien de que todo sea correcto ya que pues muchas veces recomiendan cosas y no piensan que les puede causar daños a la piel y no dicen para qué tipo de piel es es como si les dijeran pónganse el cloro porque el cloro le va a quitar las manchas le va a quitar las pecas le va a poner la piel linda pero pues si ustedes con ese consejo porque creen que es verdad por una persona mejor que busquen varias opciones si en verdad eso funciona claro que el cloro no funciona sino para lavar la ropa y desmancharla y para hacer limpieza en la casa pero no para el cutis sino que este es un ejemplo que yo siempre les pongo de que a veces la gente no les interesa como si se dañale la piel a otras personas y solamente por publicar o por como se dice ganar ventaja este dan recomendaciones incorrectas yo por eso yo me aseguro bien de que lo que yo recomiendo lo 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 uso por mí misma doy mi testimonio y que si a mí me va a caer mal algo o sea que me lo como me lo ponga este yo mejor se lo digo para que no le vaya a pasar a ustedes pero no todo mundo es así y yo creo que pues quizás el ser muy sincera este me ayuda mejor a conservar personas que tengan confianza en mí y no muchas que a lo mejor desconfían así mis amiguitas que eso es todo por hoy eso es todo lo que les explico no mejor en este momento porque pues solamente quise hacerle el vídeo de correspondiente a lo que es la la membrana del huevo que nos da muchas propiedades a la piel tanto ácido salicílico perdón ácido hialurónico como también éste nos da muchos nutrientes a la piel y mucho muchas propiedades que el huevo en verdad aunque es algo como se dice tan simple de verdad nos nos pone la piel muy bonita yo por año lo uso la clara la yema en fin y pues ustedes mismos ven mis resultados bueno lo dejo con esta aquí estoy dejando que se seque esta después la junto con otras cascaras de huevo cuando abro un huevo y como les digo empaquenla o si no muéngala y la tienen en la nevera recuerden manténgalo en la nevera para que se conserven sus ingredientes y no se dañe o coja mal olor bueno entonces nos vemos con esta aquí les muestro mis pescaditos mi florerito y esperen otro videito con nuevas instrucciones las quiero mucho que dios los bendiga y haga la mascarilla que yo sé que les va a caer muy bien nos vemos bye mua